Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Yo no le tenía un gusto a estas figuras por su asimetría, no me convencieron, no me convencían tanto hasta que un cuate aquí de la ciudad en donde vivo me dijo sabes que tengo estos en venta, cuánto, tanto, que huele. Me fui por ellos y me encantaron. Creo que los los tres son hermanos, así que ya sabrán quiénes son. Foul y uno azulito que se me está yendo el nombre. No me vayan a crucificar porque esta serie me la salté en mi tiempo de que no era fan. Bueno, vamos ya a la figura. Pues ahí la tienen, esta van muy bonita, con unos detalles en cromo que ya no se ven. Si mal no recuerdo, ya me han dicho que parece que fueron las últimas figuras así de línea que sacaron con cromo. Y pues este trae llantas de goma. Todo está en perfecto estado, aunque trae aquí de enfrente, si se puede notar, como que está chueca la figura hacia abajo aquí. Como que no cierra bien ahí algo, pero bueno, no me causa ningún problema. Vamos a ponerla aquí a un lado de Offroad, para que se den una idea del tamaño, para aquellos que no conocen estas figuras. Son muy similares, pero con un detalle que supera 200 veces una figura de estas. Ahí podemos ver estos detalles de cromo, por ejemplo, estas que son, no recuerdo que se llaman, pero se pueden ustedes poner el pie ahí y meterse a la camioneta. Y resulta que pues estas son sus armas. Ahí tenemos una y tenemos otra de este lado. Y pues ya vamos a empezar de aquí en adelante con la transformación. Ahí está, vamos a ponerlas por acá. La defensa resulta que también se quita. Son parte de sus aditamentos. Y ahí la tenemos, muy bonito. Y antes de que se me olvide, ya se me está olvidando, quiero mostrar que este condenado... Ah, se abre de más abajo. Este condenado tiene su cajuela que se abre cuando se le descompone el motor. O se le baja la batería. Y ahí tenemos un motor cromado también. Digo, no tiene que ser cromado, pero... Trae motor esta porquería. No, 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 está... Está muy hermosa esta figura. Ahí trae acá atrás su llanta de refacción. Y pues vamos a seguir transformando este cuate. Me van a disculpar si soy un poco torpe con la transformación porque es un poquito compleja. Yo creo que por eso Hasbro vio la deficiencia que tenía en transformación con estas figuras. Y pues al día de hoy ya nada más son figuras de dos pasos. No, no es cierto. Y pues si mal no recuerdo, la cosa va así. Y aquí abajo vamos a sacar lo que son las piernas. Aquí separamos. Y aquí vamos a abrir a las de acá. Ahí está. Jalamos también esto a las de acá. De aquí lo que es la llanta de refacción se parte en dos. Y el protector o el aditamento que carga las llantas pues resulta que son los pies. Así de medio, no bizarras, más bien son diseños medio abstractos. Pero ahorita que vean a este cuate ya transformado se van a dar una idea de lo hermosas que son. Este, los llantas de aquí los vamos a echar hacia atrás, hacia atrás, hacia adelante. Y algo que olvidé mencionar, miren aquí en la parte de enfrente. Quiero mostrarlo. Queda la cabeza de X-Brown aquí. Como si fuera el copiloto, ¿no? Ahí se alcanza a ver. Y recuerdo un episodio donde, digo hay muchos, ¿no? Debe haber muchos, pero recuerdo una escena en donde va uno de los humanos manejando. Y la cabeza de X-Brown va ahí a un lado. O sea, me... El hecho de que sea tan parecido ese detalle con la figura hace que se vean más que excelentes. Y algo que se debe hacer énfasis es que prácticamente las figuras que vimos en esa serie son idénticas. Entre comillas, idénticas a este, a las figuras. Es algo que me agradó en gran manera. Y pues algo que ha hecho que me gusten más todavía estas figuras. Vamos a seguir este lado con... No, si están bien... Bien sacadas de la manga. Estas transformaciones. A ver si no soy de los que rompen una figura en la frente a cámara. Como ya he visto otras, este... Revisiones... De otros fans. Ahí está. Giramos. La llanta no recuerdo si... No, la llanta queda así. Ahí está. La cabeza de Dex Brown la vamos a girar hacia enfrente. El brazo lo vamos a llevar hacia acá. La parte de atrás... Creo que puede quedar cualquiera de las dos maneras. Vamos a dejarlo así. No, si va hacia arriba. ¿Por qué? Porque estas armas resulta que se pueden poner a las de acá. Precisamente en ese techo que queda de espalda. Nada más que aquí quedan estos aditamentos medio estorbando aquí en la espalda. Bueno, ahí están. Y digo me estorbando porque son figuras complejas. Así. Y pues ahí lo tenemos. Hagan de cuenta que están viendo el personaje de la caricatura. Lo cual a mí me gustó mucho. Mucho me gustó esto. Vamos a traer a escena una figura deluxe de aquí de la serie Universe para que se dé una idea del tamaño. Y pues por la altura ya se dan más o menos la idea de que son en tamaño del robot parecidos a los de estos Combiner Wars y demás. No, aunque pues en volumen sí son mucho más grandes, no tienen más material, mucho más detalle, etcétera, etcétera. Este cuate aquí en la mano trae, o en el puño más bien, no tiene una mano como acá. Este, de este lado tiene el pulgar que abre, lo cual nos sirve para tomar estas armas, por ejemplo, y aquí podemos... No, me falta un accesorio, o es este. Me falta un accesorio. ¡Ah! Disculpenme amigos que no están familiarizados tanto con estas figuras. Ambas armas de estas entran en ese orificio, las desconocí porque pues vi muy pequeño el orificio y resulta que no, tienen forma, se meten solo de una manera. Y pues bueno, ahí está, ¿no? Este, pues ahí podemos ver a este cuate, a Brown, o ex-Brown. Y pues se pueden usar de lanzamisiles, bueno, en realidad son lanzamisiles, ¿no? Ahí se ve, este, la otra igual. Y además, pues el dedo que les digo de la otra mano, se mueve y pues sirve para nosotros poder poner allí... Miren, mejor ponemos este, más fácil. Podemos poner esta, su defensa aquí. De hecho, así me lo dieron. Bueno, ahí más o menos. ¡Oh! Vas a dejar que una figura te dé lata, que no puedas ponerle un aditamento. Trooper, por favor, este... Ya, ya, ahí está, ya. Ya, ya la agarró, ya la agarró, ahí está. Ahora tiene un, este, su aditamento para cortar pizza. Aquí está perfectamente. También puede cortar, este, cabezas, si así lo desea. Muy bien, estas figuras, articulaciones, pues las manos, los hombros pueden girar completamente. Este, también los antebrazos, nada más. Igual del otro lado, pues estorba esta, esta puerta de aquí. Las, este... El antebrazo, pues aquí también puede girar. Pues de manera limitada, pero lo hace. Aquí la pierna, pues puede separarlas. Ahí con un poquito de trabajo, porque están muy voluminosos. Puede girar completamente la rodilla. Ahí está, la puedo doblar bastante bien. Y para les de contar, ¿no? No es cierto. También la cabeza gira completamente y podemos verlo. Y por último, pues vamos a, vamos a, este, hacerle un acercamiento. Para que vean, eh, yo creo, a toda la figura, ¿no? Para que vean el detalle que tiene. Muy elegante, muy detallado, este... Pues ya no vemos en estos días, este, figuras de línea. Con estos detalles muy, muy bonitos. Este... Bueno, sí los vemos, pero son más caros. Y pues ahí está, señoras y señores, amigos y amigas. X-Brown de Transformers R.I.B. Desde el 2000 QL. Háganse de estos. Si ya los tienen, pues felicidades. Este, lo están disfrutando. Eh... Es todo por el momento. Yo soy Trooper. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Gracias por ver el video.